Bienvenidos a DeltekTV, ya ha visto el título de este vídeo, así es tenemos actualización para el X3 Pro de MIUI 14 y esta está bastante, bastante curiosa. Si tú sabes todo el rollo que ha pasado con el X3 Pro, pues sabrás que la región global tuvo MIUI 14, después se les quitó esta actualización, es decir, les fue pausada. Esto dado que tenía aparentemente problemas, ahora la región de Europa está teniendo la actualización con una mejora y esta es la versión 14.0.2.0. Como puedes ver, obviamente es una actualización incremental, así que no es digamos MIUI 14 con Android 13, porque esa ya le llegó desde marzo, como te mencioné. De hecho, si revisamos el telegram de MIUI, en el telegram MIUI Downloader, perdón, en la página del X3 Pro, vemos que la última versión antes de esta fue la 14.0.1.0.TJU EUXM. Puedes ver que es MIUI 14 con Android 13 y pesaba cerca de 3.6 GB. Esto le llegó el día 3 de marzo al POCO X3 Pro de la región de Europa. Entonces, ¿qué es esta nueva actualización que les está llegando? Pues para empezar, debes de saber que pesa casi un GB, siendo solo un parche de seguridad, lo cual está muy, muy extraño. En serio, las actualizaciones por lo regular de parche de seguridad solo pesan 200, 300 hasta 400 MB. Así que parece ser que con esta actualización, el parche de seguridad de marzo de 2003, Xiaomi ha decidido o poco ha decidido con esta actualización meter algunos ajustes, algunos arreglos, algunas optimizaciones que aún no nos son, vaya, explicadas. Si vemos aquí el parche, digamos directamente cuánto pesa, puedes ver que pesa 908 MB y esto es de nuevo bastante, bastante curioso. La actualización por el momento solo está disponible para los usuarios POCO PILOT, así que cuando avance de ese proceso, más o menos unos 3 a 4 días, empezará a llegar para el resto de los usuarios. Sin duda es curioso, dado que, pues de nuevo, está el peso al doble de lo que pesaría normalmente un simple parche de seguridad de marzo de 2023, así que seguramente vienen optimizaciones y arreglos aquí. Lo más probable es que de estas optimizaciones y arreglos se mande ya la versión corregida de MIUI 14 para el POCO X3 Pro Global, que recuerda que en la región global está pausado el desarrollo, más bien el despliegue de MIUI 14 para el POCO, pues porque tuvo bastantes detalles aparentemente. De nuevo, esperemos si esta actualización venga con justo los arreglos necesarios, dime abajo en los comentarios si ya la recibiste esta, si es que eres un usuario POCO PILOT y si no, tranquilo, de nuevo unos 4 a 5 días y estará llegando a todos los usuarios. Esto ha procedido, muchas gracias por haberlo visto, yo te mantengo informado aquí en mi canal sobre los nuevos lanzamientos de MIUI 14 y veremos las listas de actualización de cada semana. Obviamente cada vez se van agregando más y más equipos, estamos siguiendo muy de cerca en el canal, en el caso de los Redmi Note 11 que están prácticamente abandonados, aunque hay un suscriptor, me manda un correo bastante curioso, lo estoy revisando y si salen más cosas, te haré un video, creo que quieres verlo. En verdad, si tienes un Redmi Note 11, tienes un equipo de esos, creo que este video que vemos, que vamos a ver en la tarde, te puede importar y te puede servir a lo mejor para calmar un poquito tus nervios. Esto por este, de nuevo, gracias por haberlo visto, dale like si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, compártelo con algún amigo y dale la campanita con el botón de la campanita, si YouTube te va a avisar cada que haya video en el canal y no te vas a perder ninguna, ninguna nota. Esto hoy te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.